Yo fui contrabandista De pobre a traficante El diablo fiel y vante Sembrando destrucción Con ametralladora En estado de guerrero Sembré mucha amapola Sembré mi perdición Nomás nos engañaron Los grandes de la mafia A todos nos juraron Brindarnos protección Nos dieron las semillas Nos dieron la desgracia Hoy miles de familias Que están en el panteón Yo era un hombre pobre Pacífico y sincero Y al ver tanto dinero Caí en la tentación Más pobre me dejaron Porque ahora nada tengo Mi familia mataron Yo estoy en la prisión No más nos engañaron Los grandes de la mafia A todos nos juraron Brindarnos protección Nos dieron las semillas Nos dieron la desgracia Hoy miles de familias Que están en el panteón No más no Más no